Pelota que se le escapa de los Cobos para Maradona, el tiro de Maradona, gol de Diego Armando Maradona. Un gol por cero, el servicio de Troviani, se le escapa la pelota a Carlos de los Cobos y Diego Armando Maradona resuelve con gran tranquilidad cruzando la pelota por abajo a la izquierda de Héctor Miguel Celada. Vea usted el servicio de Troviani, se le escurre la pelota de los Cobos y esos fallas ante hombres como Diego Armando Maradona son inadmis.